También tenemos que recordar a nuestra Madre de Dios. Dios te sabe María, llena de gracias, Señor es contigo. Bendita tu reina en toda la mujer y bendito es el fruto de tu bienvenido. Santa María, Madre de Dios, ruega con su subegadad. Ahora y ahora, es tu malterno. Dame, Señor, el descanso eterno y el descanso eterno y el descanso de la luz perfecta. Que la alma de nuestras manos de juntos descansen en paz. Amén. 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 Bueno, pararse ahí. Arriba. Gracias. 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 Gracias.